El otro día, solo le llamas cuando está Sabi ahí, que luego te voy a comer, cantar en el puentuco. Bueno, bueno. Oye, Miguel Ángel, tengo dos preguntas y me gustaría que fueses al de huello, ¿vale? La primera, para enterarnos, ¿al PP le interesa más que haya otras elecciones o formar gobierno con la abstención del PSOE? Porque ahora mismo con la abstención del PSOE, Mariano será presidente, pero con la incomodidad de tener al PSOE encima. Si se espera otras elecciones, todo indica que ganará, ¿vale? Por mayoría el PSOE está sin líder, sin programa, desacreditado, andan como pollos sin cabeza todos por ahí. Entonces, a él, egoístamente, diría, no, yo me espero a las otras elecciones. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver. El resumen es, Mariano sí o sí. Mariano sí o sí. Yo ya dije que no iba a haber otras elecciones, pero ahora, claro, los gurús de don Mariano, hay un talarriola muy bien pagado ahí que con toda seguridad le estará diciendo no, 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 no. Ahora, no. Al desentrar a todos, sin armas, sin nada de munición, ponles en fila india, porque vamos a ver, el PSOE se ha volado a sí mismo. Bueno, pero ¿quién ha planificado esta chapuza? Bueno, Mariano se está fumando todos los puros, como decía ayer Borrell de la Moncloa, le importa ya el juicio este de la Gurtel nada, y el tío, vamos, yo no sé si es que es un cerebro, juegan todos a favor de él, o es un genio, no lo sé, todavía no lo sé. Yo creo que es un tío con una suerte inmensa, y que tiene enfrente a unos tíos que se han suicidado, pero que se han suicidado, igual que aquellos franceses que volaron la Armada en Torén en la Segunda Guerra Mundial, yo no lo entiendo, yo que digo 74 años de política, no puedo imaginarme un espectáculo de estos, vamos, Mariano, a lo mejor no es un genio, pero si no es un genio, tiene la suerte de cara. Hombre, yo creo que no sea carroñero, no sea carroñero, y haga unas elecciones dentro de un mes, es lo que debe de hacer, pero claro, les va a poner a todos ahora en la fila, y les va a decir, no, 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 abstención, más aprobarme los presupuestos, más entrega de las armas, vamos, rendición sin condiciones, y si hay unas nuevas elecciones, imagínate un PSOE sin candidato, lo que ha hecho el PSOE no tiene nombre, no tiene nombre, yo me quedo alucinado. Como estrategas, no sé quiénes manejan los filos de esta historia, pero desde luego nadie que piense ni en el PSOE ni en España, porque han armado una gordísima, ¿eh? Claro, ahora mismo el partido va a atravesar, por decirlo suave, una travesía en el desierto, y mi segunda pregunta, y último, tendríamos que dedicarle más rato a esto, pero como esta noche teníamos urgencia de saber estas dos cosas, mi segunda pregunta es concreta, Miguel Ángel, ¿se responde con un sí o con un no? ¿No? ¿Se presentará Pedro Sánchez a las primarias? Mira, no lo sé, a mí me dijo que sí en aquella noche, que supongo que estaba el hombre, bajo los efectos de lo que le había pasado, que hay que comprender que a lo mejor me lo dijo, sin meditar mucho, pero si yo, yo, yo sí me lo pongo en el papel de otro, si él está convencido que lo que ha hecho hasta ahora, es decir, no ha robado a nadie, no ha matado a nadie, le nombraron los suyos y por lo tanto le tendrían que quitar los suyos, y ha mantenido el tipo, es decir, no es no, y ¿estás convencido de eso? Yo apelaría a los militantes que en ese partido, afortunadamente, por lo menos hasta ahora, han sido las bases las que nombran a un candidato, y yo, que soy un peleón, y no me ha robado nunca en la vida ante las adversidades, yo sí iría. Ahora, a lo mejor ahora, si todavía respira, igual lo matan, porque vamos, yo no entiendo esta operación que se ha hecho, naturalmente planificada, a mí hace ya 10 días, Pablo, 10 días, que gente muy importante, muy importante, no quiero complicarme la vida más de lo que me la complico ya habitualmente, me dijeron, no apoyes a este hombre que está muerto, basta que me digan eso para hacer lo contrario, bueno. Bueno, eh... Pues esto ya estaba decidido en altos niveles, ¿eh? Por encima de la política incluso. Oh, ¿quién? Claro, pero no lo puedes decir, porque entonces... Pero vamos a ver, ¿quién manda en el mundo? Las grandes organizaciones multinacionales, empresas de todo tipo, pues en algún momento de esta coyuntura que hemos vivido, habrán dicho, este es un peligro, por alguna razón, igual quería pactar con los de Podemos, yo qué sé, pero decidieron, fuera a este hombre que no le tenemos controlado, y hay que ir a por él. Y claro, ahí se han concitado todo el mundo, porque no ha habido un editorial en España de un medio de comunicación, de izquierdas, de derechas, de centro, que no le han dicho, fuera a este tío. Bueno, pues esto está organizado desde arriba. Mira, una de las personas más lúcidas que está opinando en esta historia es Josep Borrell. Josep Borrell es un hombre de una lucidez y una independencia que está diciendo estos días cosas muy sensatas, ¿eh? Ese es un hombre que tiene una historia en el PSOE, que es un hombre que está... Lo sé, Miguel Ángel, no me puedo alargar esta noche, pero hacemos una cosa, si te parece. Si hay movida, yo te llamo y te hago las preguntas un poco para que la gente que ve el hormiguero sepa dónde está la pomada y por dónde van las cosas, porque tú siempre hablas claro. Así es que te mandamos un abrazo y yo te emplazo a que si hay movida, ojalá que no la haya, pero si hay movida yo te llamo y me ayudas un poco a saber más, ¿vale? La movida es, Mariano, sí, ahora, el pasado de Mariano, Mariano, sí, o sí.